Viva la raspa y que vivan los caballos, vivan las fondas de Amazonas de verdad Eso madro, que vivan las fondas y los parqueados Amanecer con ella, a mi costado no es igual que estar contigo Mi cuerpo, mi alma, mi vida, mis besos, todo te lo he dado por amor Bebiendo y bebiendo, porque es de man, me monto los cachos Y esta maldita tusa me está enloqueciendo